Muy buenos días, interrumpimos programación porque en estos instantes oficiales de la ciudad de Filadelfia están ofreciendo una conferencia de prensa para darnos una actualización de las operaciones de limpieza y de desalojo que se están llevando a cabo en Kensington. Vamos a conectarnos ahora a esa conferencia de prensa. Ahí están viendo a varios miembros del consejo de la ciudad de Filadelfia, al igual que miembros de la administración de Cheryl Parker, que nos están dando una actualización y están hablando sobre cómo ha sido un trabajo en equipo y en el cual ha sido una operación de limpieza que ha tardado horas. Ha sido un trabajo de horas. Ahí nos está confirmando que al menos 36 individuos que vivían en esos campamentos han estado aceptando la ayuda, la ayuda que la ciudad les ha ofrecido para recibir tratamiento. Ahí es como están recalcando, al menos hoy 36 individuos aceptaron la ayuda de la ciudad que incluye tratamientos y dicen que, y que como él está mencionando que 36 al menos confirmados aceptaron la ayuda de la ciudad y que otra persona se les acercó pidiendo ayuda para recibir tratamientos. Él está hablando sobre que esta es la visión que tenía la alcaldesa Cheryl Parker para limpiar a Kensington. No solamente se trata de sacar los campamentos, pero también ofrecerle ayuda a estas personas que por alguna razón no tienen un hogar o que están sufriendo de una adicción y lo que necesitan es ayuda para tener una mejor vida y para que ya esas adicciones sean algo del pasado. Y dicen que la prioridad también ha sido limpiar, limpiar las calles, algo que no se ha visto en años ahí en Kensington. Dice que lo pueden ver ahora y fíjese, acaba de confirmarnos que ya se acabó la operación por el día de hoy. No hubo incidentes, todo fue tranquilo, todo se movilizó rápido. Incluso que todos los individuos que todavía quedaban en los campamentos ya no se encuentran ahí. Como él mencionó, al menos 36 personas aceptaron tratamientos y ayuda de la ciudad. Ya llevaban un mes notificándole a personas que esta operación se iba a estar llevando a cabo hoy. Y dice que hubo varias personas que desalojaron el área mucho antes de hoy, pero que por ahora las operaciones del día ya culminaron. Y amigos, les puedo decir que fue bastante rápido, comenzaron un poco antes de las 8 de la mañana. A nosotros nos habían notificado que iban a comenzar a las 8 y media de la mañana. Sin embargo, equipos de Telemundo 62 y 10BC 10 llevaban mucho antes de las 8 de la mañana en el área, monitoreando la movilización. Y nos notificaron inmediatamente que esto comenzó mucho antes, incluso de las 8 de la mañana. Uno de los residentes del área dijo incluso que vio movilización antes de las 7 de la mañana. Ahora él va a estar tomando preguntas de la prensa. Incluso que está diciendo lo que acabo de mencionar, que les habían notificado a la comunidad que ya a las 8 de la mañana iban a hacer cierres. Sin embargo, él dijo que ya sus equipos comenzaron las operaciones de limpieza y también de desalojo a las 7 y media de la mañana. Dicen que vinieron a las 7 y media de la mañana cuando ya se había acabado la lluvia. Ahí él está hablando sobre cómo el trabajo que ellos hacen es muy peligroso. Que las personas saben cómo en esa área y también en calles cercanas hay narcotráficantes, hay personas que están vendiendo drogas en el área. Así que al ellos decidir venir esa mañana, esta mañana, hacer este proyecto, ellos sabían que podía haber sido peligroso. Sin embargo, afortunadamente ese no fue el caso. Ahí como él está recalcando, la prioridad de nosotros es mantener segura a la comunidad y también a nuestros oficiales. Ahí está diciendo que por ley, si alguien regresa ahora, monta un campamento, ellos pueden ser reportados. A las autoridades e inmediatamente van a enviar un equipo de las autoridades a desmontar ese campamento. Están diciéndole a la comunidad que por favor los notifique, notifica a la policía si ven un campamento a las autoridades. Y ese número que mencionaron hoy, como él acaba de aclarar, es que 36 personas aceptaron la ayuda de la ciudad para buscar tratamiento. Pero quiero dejarles saber que ayer la ciudad nos notificó que antes de hoy ya 28 de las personas con las cuales los oficiales se habían comunicado, ya habían buscado, ya habían aceptado la ayuda y ya habían aceptado el tratamiento. Así que 36 es encima de esos números. Así que si no estoy mal, 8 recibieron, aceptaron la ayuda. Así que en total son 36. Ayer nos habían notificado que eran 28. Al menos 75 personas les habían hablado, al menos le habían hablado oficiales a al menos 75 personas. Eso fue la información que nos proveyeron ayer, lo que significa que hay muchos que no quieren esta ayuda, que la ciudad les está ofreciendo. Y la pregunta del millón es, ¿a dónde se van? Ahí él está hablando que van a haber ojos en las calles de las autoridades de la ley, asegurándose que los campamentos no regresen. Ahora otro periodista le está preguntando al respecto de cómo las autoridades se acercaron a estos individuos. ¿Cuáles son las autoridades de la ley 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 de la ley? ¿También le preguntaron al respecto de cuántas personas hoy como tal se les ofreció esta ayuda? Dicen que hay un individuo ahí todavía en la escena que está testificando que sí, que a él se le ofreció ayuda. Y es que esa es la pregunta que se les está haciendo ahora a las autoridades. O sea, a partir de ayer se nos notificó que las autoridades habían hablado con 75 personas, que se les ofreció ayuda por parte de la ciudad y también tratamiento, ir a un centro que les ofrecería tratamiento. 28 de estos habían aceptado, hoy el número es 36. Así que lo que le preguntó la periodista es, ¿a cuántas personas se le ofrecieron los servicios hoy? Las autoridades de la ley de la ley de la ley de la ley. No se hacen esto. No se hacen esto. No se hace nada. Ni nadie hace esto. Somos la ciudad. Somos a la ley de la ley. Estamos a Estadas personas, hemos hecho esto. Se están sintonizando a estos instantes. Están viendo en vivo la conferencia de prensa que están ofreciendo líderes de la ciudad al respecto de las operaciones de limpieza y desalojo que se vivieron hoy en nos acaban de confirmar que ya las operaciones han culminado por el día fue una operación que se movió bastante rápida no hubo incidentes están hablando también de las personas que ofrecieron ayuda y que la aceptaron en total 36 personas aceptaron esta ayuda no está claro todavía si no estoy mal y eso es algo que tenemos que confirmar con chris belmora y miguel martínez bayes quienes son los que están en estos instantes en la escena hablando con las autoridades y también hablando con las diferentes organizaciones que han visto llegar ahí no porque la ciudad les ha pedido llegar quizás algunos les ha pedido la ciudad llegar otros son buenos samaritanos que decidieron llegar ahí así que hay muchas preguntas todavía que tenemos y que le vamos a hacer a la ciudad o que le hemos hecho ya la ciudad sin embargo también nos acaban de confirmar que oficialmente las operaciones de limpieza y de desalojo culminaron por el día y si hubo personas que ofrecieron o aceptaron la ayuda de las autoridades y también hubo personas que no quisieron aceptar esa ayuda ayuda